Este es un bar al que solemos venir, ahí está, ven, nuestra universidad, Cholera, la mar echándose el último cervecita, el último deseo, el último deseo, pastelería, vamos a pasar por el canal Bumidi, todo mundo se me queda viendo raro por este gran pan, entonces se me quedan en el último deseo, vamos a pasar el segundo día, vamos a pasar en el último día, vamos a pasar para la margena, vamos a pasar sin gente, no es que no se nos hagan la margena, estamos a pasar por el siguiente día, Y llegamos Miren que delicia, que delicia ¿Qué van a querer? Este... Igual ¿Dos? Sí Yo quiero dos pommes columbres, por favor Y aquí vamos a nuestro spot Para comer ya Los pancitos dulces Con mi François Creo que le dije que Que amaba el panadero En vez de decir que amaba la panadería Pero... Entienden Ahí están los pagos No sé Ni mierda que hacer En uno de estos Dejé mi pantalón favorito Pero se ha ido No, allá por la luz Ah, es cierto No sé No sé No sé Dime ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos de camino a la iglesia, ¿cómo se llama? Saint-Bétien. Saint-Bétien. Es muy bonita esta iglesia. Me gusta mucho caminar por acá. Espero que nadie me vea mal por ir grabando. Hay que llamar aquí el cerroita. Ah, ya, ya. Ah, ya. Gracias por ver el video 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 Todo el mundo se aparta Hay muchas personas aprovechando el último tiempo en las calles y postulé en YouTube Si vous me comprenez, c'est bon pour vous mais la majorité de videos je ne peux pas nous sommes arrivés a la Capitole Place de la Capitole y a la Capitole y a la Capitole y a la Capitole se stres y a la Capitole y a la Capitole de la Capitole y a la Capitole Gracias.